Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a contar tres formas, tres, en las que puedes ganar dinero con Shane. Shane, esa tienda de ropa súper gigante, me parece que está en todo el mundo, al menos en España y Latinoamérica, sí que está en Europa también, y tú puedes ganar dinero con esta tienda. Te voy a dar tres formas, no te vayas, créate hasta el final porque este vídeo va a ser súper rápido y te va a convenir ver cómo puedes generar ingresos con la famosísima marca Shane. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Para ganar dinero con Shane es sumamente fácil. La primera forma que te voy a dar es siendo blogger. Tú puedes ser blogger de Shane. Atento, no cualquier blogger. Tienes que tener mínimo mil visitas mensuales a tu web. Tiene que ser de moda, porque si no, ellos no te van a aceptar. Te vas a la página de Shane, es esta. Esta es Shane. Es una tienda súper grande. ¿Ves? Aquí están. Y esta es Shane, una marca de ropa súper baratita. ¿Ves? Ahí te dan un 50 de descuento. Están ahora ya mismo con Halloween. Estamos... Yo estoy grabando el vídeo el 23 de septiembre y ya están con las ofertas de Halloween. Mirad, ahí están. Bueno, es esta. Y es famosa en muchas partes del mundo. Bueno, ¿cómo puedes ganar dinero con Shane? Gratis, sin comprar nada. La primera forma que te dije es siendo blogger. Tú te vas hasta el final. ¿Ves? Al final, final. Y aquí viene, sobre nosotros, quiénes somos. Blogger de moda. Vamos a empezar con la de blogger de moda. Voy a dar clic donde dice blogger de moda. Clic. Y aquí me dice, ¿quieres ser una Shane Partner? Entonces, prepárate para ser influenciado. Y nos vamos a la parte de abajo. Ventajas, campañas, Shane Partner estilo. Únete ahora. Alguien dijo ventajas. Te dan productos gratis para que pruebes. Son cajas de regalo, etcétera, etcétera. Códigos promocionales exclusivos. Exposición global. Eventos fuera de línea. Marcas compartidas. Aquí puedes dar clic para más detalles sobre el programa Shane Influencer. ¿Ves? Aquí están los Shane Influencers. No te preocupes si no tienes miles y miles de visitas. Puedes tener mil. Con mil ya puedes. Tienes que enviar un correo. ¿Ves? Estamos emocionados. Bla, bla, bla. Puedes enviaros un correo electrónico a blogservice.shane.com con los detalles de tus redes sociales. Aquí cabe mencionar que hasta hace muy poquito eran solo blogs. Pero ahora también puedes ser un influencer con TikTok, con Instagram. Con cualquier red social tú puedes ser influencer de Shane. Y te pagan bien. La verdad es que no son tacaños en ese sentido. Pagan bien. Están entre el 10 y el 20% por carrito de compra. Entre el 10 y el 20% te llevas. Lo cual es bastante alto. Comparado por ejemplo con Amazon. Esa es una forma. La otra. Otra forma. Ser afiliada. No tienes que ser influencer. Porque los influencers tienen que cumplir unas normas muy específicas para trabajar con Shane. Pero si tú eres afiliado, bueno, pues únete al programa de afiliados de Shane. Logra una situación de ganar-ganar con tus clientes, bla, bla, bla. ¿Cómo funciona? Te unes a tu programa de afiliados. Aquí registras es gratis. Iniciar sesión. Promueves la marca en tus redes sociales. El cliente potencial hace clic en las publicaciones. Hace su pedido en Shane y tú recibes comisiones. ¿Qué beneficios? Del 10 al 20% de comisión por cada venta. Lo cual está genial. Bonos mensuales de extra en metálico por compartir promociones. Actividades mensuales. Newsletters. Y la duración de las cookies es de 30 días. ¿Beneficios para los clientes? Bueno, pues hay un montón de artículos, bla, bla, bla. Esto ya tú te lo tienes que leer. Y luego está el únete a los otros. Y gana entre el 10 y el 20% de comisiones por pedido. Le damos clic aquí en iniciar o registrarse. Es muy sencillo registrarse. Pues ahí está el programa de publishers. Tu nombre. Tu apellido. Tu país. El correo. Password. Confirmas. Y se acabó. Eso es todo. Y ya puedes entrar al programa de afiliados de Shane. No tienes que ser influencer. Tienes que ser afiliado. Puedes ser media buyer. Puedes comprar publicidad. Hacerla en orgánico. Como tú quieras. Y empiezas a generar con tus enlaces. Atento. Los influencers. Aunque sí que tienen un enlace de afiliado. Ganan de otra forma. Bueno. Ya tenemos dos maneras de generar dinerito con Shane. La otra. La otra forma que la gente está explotando muy poquito. Trabaja dropshipping. Dropshipping oculto. Es un dropshipping oculto. Te creas una tienda donde tú quieras. Y vendes los modelitos de Shane. Para el dropshipping. Atento. Porque no puedes usar su marca. No puedes usar sus fotos. Sí que puedes vender la ropa que tienen ellos. Pero creando tú tus creativos. Y haciendo tú el cumplimiento de la ropa. Cuando la gente te compra en tu tienda. Pues tú te vienes a Shane y la pides. Y esa pequeña diferencia de precio que tú pongas en tu tienda. Y lo que te cueste aquí a ti en Shane. Es lo que vas a ganar como dropshipper. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Este ha sido un vídeo muy muy rápido. Simplemente para que vieras que puedes generar dinero con Shane. Sin necesidad de comprar. Tú puedes ser un influencer. Puedes ser un afiliado de la marca Shane. Y también puedes hacer dropshipping. Abajo te voy a dejar el enlace a Shane. Atentos. Influencers no hay en todos los países. Shane Partners o Shane Gal. Que también se desconoce como Shane Gals. O chicas Shane. No está en todos los países. Ya estás avisado. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes generar ingresos con Shane. Completamente grande. Marketer. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. 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 Gracias.